En entrevista para Cápsulas Informativas, Rosa María Parra Ángeles, doctora de la Jurisdicción Sanitaria de la Región de Tula, habla acerca de las enfermedades en temporada de calor. Dentro de las enfermedades diarricas agudas tenemos enfermedades bacterianas, enfermedades virales. En esa temporada de calor principalmente nos estamos enfocando a identificar y prevenir dentro de ellas el cólera. Ante cualquier sintomatología, que en este caso puede ser una diarrea abundante, vómito, náusea, inmediatamente acudir a cualquier centro de salud. Se recomienda no automedicarse porque si una paciente llega con una medicación puede enmascarar el cuadro y esto lo puede agravar. La recomendación hacia la población es lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar alimentos, antes de cambiar algún pañal. No consumir alimentos crudos en la calle, desinfectar el agua para consumo humano, identificar cualquier síntoma y acudir a su centro de salud.